Bien, el club deportivo Plaza Amador tendrá que defender su invicto en el torneo de apertura 2017 cuando este sábado visite al Santa Gema en el estadio Agustín Bucuita Sánchez de la Chorrera. Los placinos han ganado sus tres compromisos en la competición local, pero vienen de caer derrotados en Jamaica ante el Pugmore United FC por la ira de los octavos de final de la Liga de la CONCACAF. A indicar que los de Arrayhan, por su parte, han tenido un discreto arranque de torneo perdiendo sus dos primeros compromisos y apenas sumando un punto en la jornada anterior ante el Sporting. De San Miguelito, el último juego que ganó el Santa Gema fue en la décima quinta fecha del clausura 2017 cuando venció dos por uno al Sporting. San Miguelito, repasemos entonces la jornada completa de la apertura de la LPF. Cuatro juegos el sábado a las cuatro de la tarde en zona atlético-veragüense ante el Tauro en el Maracaná Chorrillo recibe al CAI en el Cascarita Tapia Alianza ante San Francisco y a las ocho de la noche en el Muquita Santa Gema ante Plaza. El domingo cierra la fecha cuatro con el partido entre el Árabe Unido y el Sporting en el Deli Valdés de Arcoiris Colón. Cinco de la tarde.